Bueno, Gloria, contanos cuándo te recibiste en el Joaquín B. González. Bueno, me recibí en diciembre de 1981. ¿Seguís en contacto con el Joaquín? No, solamente a veces entro en la página web para ver algunas noticias y después a través de otros profesores enterarme de algunas cosas. Sí he buscado algunas con respecto a cargos o ese tipo de cosas que se dan, cursos y demás, pero no en contacto directo. Y por el contacto que pudiste tener, ¿qué diferencias notás entre el Joaquín que vos estudiaste y el actual? Claro, y la diferencia es muy grande, porque en la época que yo estudié no había materias promocionales, todas eran cursadas anuales y ahora hay promocionales, cuatrimestrales, el régimen de convivencia es completamente distinto. Cuando yo comencé a profesorado estábamos bajo la dictadura militar, así que era muy riguroso todo el sistema. ¿Y en cuanto al uso de tecnología en ese momento y ahora tecnología audiovisual, cassettes, etcétera? No, lo único que se utilizaba en ese momento era el viejo aparato de reproducción con cinta, era el único que se usaba en fonética, en la cátedra de fonética. ¿Y eso cómo era? ¿Se compraban las cintas? Sí, se compraban las cintas. Se compraban unas cintas que eran muy grandes, redondas, y se ponían en lo que se llamaba el hieloso, que era un aparato, con carretes, y así se grababan las clases en el laboratorio de idiomas, y vos lo podías llevar a tu casa si tenías uno igual para practicar, o ir al laboratorio a practicar. Era el único avance que había en ese momento, no había otro. ¿Y ahora se utiliza toda la tecnología? Ahora pienso que se utiliza de todo, porque desde el punto de vista tecnológico podés bajar cosas directamente con Ares, cualquier página, de cualquier tipo, hay de todo. Sí, ¿y qué crees que aporta el Joaquín a la enseñanza del inglés? Sí, es muy importante porque tiene una educación de calidad, aun que ha bajado los niveles, creo que aún sigue teniendo una muy buena formación. ¿Y cómo ves la educación en inglés en la actualidad? ¿En la escuela, en el Instituto de Formación Docente o en una escuela? ¿En los dos lados? Bueno, en las escuelas está complicado. Yo lo veo un poco, pienso que debería haber cambios en el futuro, para mejorar, porque todavía está muy desactualizado, está fuera de la realidad. Y en cuanto al Joaquín, bueno, al no tener contacto no sé muy bien cómo están en este momento, pero bueno, lo que pasa en el Joaquín es que tienen, por los centros de estudiantes, hay muchas veces que no hay clases, ese tipo de cosas, entonces eso va en deterioro de la educación, aunque los alumnos tienen derechos, entonces eso va en deterioro de la educación. ¿Pero qué es lo que piden? ¿Qué derechos? Para mí el derecho que tienen es decir a estudiar y punto. No, pero... Es probar. Piden, bueno, mejoras en aprobaciones, o más plazos para rendir, o más oportunidades. Entonces, creo que uno de los grandes problemas que tiene Joaquín es el edificio. Aunque se han mudado ahora a un edificio nuevo, creo que... Ahora están en Ayacucho, pasamos por ahí y está bastante bien, aunque hay mucha política. Cuando vos estudiabas también había tanta política partidaria. Ninguna, ninguna, absolutamente ninguna, porque estábamos en la dictadura militar. Ah, claro, cierto. No había ninguna política y el edificio era un desastre, porque estábamos en la avenida de Mayo, 1600. Era un desastre. Ahora están en Ayacucho, el 600. Claro, el edificio está bueno, pero según tengo entendido por algunos conocidos, igual los alumnos se quejan porque hay un solo ascensor, porque hay un montón de pisos para subir, entonces siempre las cosas no funcionan y por eso aparentemente hay tantos conflictos, digamos, dentro del centro de estudiantes y por eso no quieren tomar clases. ¿Y cómo crees que se deben utilizar las nuevas tecnologías en inglés, con todo lo audiovisual? Yo pienso que hay un montón de cosas para hacer con inglés, porque hay un montón de páginas, hay un montón de soporte que ayudaría un montón en el caso de inglés. O sea que sí, tiene muchas ventajas utilizarlas. Todo lo que hay se puede aprovechar para inglés. Hay muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Gloria. No, al contrario.